En este momento tenemos la última nota de envía, que es de nada más y nada menos que con Saidach Maruk, no sé bien si lo estoy pronunciando, pero que es referente del Partido Comunista en la ciudad de Buenos Aires y está a cargo del INAE en este momento, entre otras cosas que hizo a lo largo de su carrera. Zayda, ¿cómo estás? Buenas tardes acá, Nahuel Bianchi, te saluda en Barrio Rebelde. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todo el equipo que está ahí con vos trabajando. Muchas gracias. Bueno, Zayda, rápidamente esta semana, ya pasaron unos días, pero bueno, sabemos que se dio la media sanción al llamado impuesto a las grandes fortunas. Primero, bueno, quería tu opinión de esto, aunque bueno, yo ya la sé, digamos, para ir después al... No, no, pues es muy interesante decir algo que escribiste en Facebook, pero bueno, quiero que lo cuentes. En referencia, obviamente, vos sos referente del Partido Comunista en la ciudad de Buenos Aires y en referencia al voto de Ascensión, en realidad, que tuvieron la gente del FIT a esta ley. Bueno, mira, nosotros creemos que la aprobación del aporte extraordinario de las grandes fortunas es una ley muy buena que propone un avance en cuanto a poner en discusión el altísimo nivel de desigualdad que hay en la Argentina. Entonces, plantear por una ley que las personas que más riqueza tienen, y estamos hablando de una riqueza obscena, porque estamos hablando de 200 millones, son solo 9.000 personas de las 40 millones que habitamos y vivimos en este país, paguen por una vez extraordinariamente un mínimo porcentaje en una situación de extrema crisis social de la Argentina y del mundo por una pandemia, me parece que nos habilita a ponernos a discutir un poco cómo hacemos para repartir la riqueza y la ganancia en este país. Y también nos pone a pensar como sociedad hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar esta obscenidad de desigualdad en la que vivimos. En las que 9.000 personas tienen más de 200 millones declarados, ¿no? Digo, esto es lo que está declarado, sobre el valor fiscal, ¿no? Sobre el valor real de las propiedades, que también es un porcentaje importante de diferencia, y cientos de miles que 9 millones que se anotaron para poder tener 10.000 pesos por mes para poder parar la olla porque es el único ingreso que tienen. Entonces, me parece que también nos permite como sociedad poder pensar eso, y a nosotros nos parece que está muy bien que desde el gobierno se interceda en ese sentido. También nos parece que es una ley incompleta. Nosotros creemos que esto tiene que ser un impuesto permanente, que en la Argentina hay que discutir una reforma tributaria que esté orientada a la verticalidad del tributo, donde que los que más tienen aporten más y los que menos tienen aporten menos. Entonces, digo, nos parece que es una buena ley, la apoyamos, la festejamos, estuvimos en el Congreso el día miércoles acompañando la presentación y la votación, por todo eso que te digo, que es lo que creemos que significa, y lo que pone en discusión sobre la mesa y sobre la discusión política, y también consideramos que es insuficiente, que tenemos que partir de esto para pensar que los millonarios tienen que pagar más que los que menos tienen, y que también tienen que tener un impuesto, o llamémoslo como quieran, si decimos un impuesto permanente a la riqueza. Esa es la opinión que nosotros tenemos. Sí. Vos, ahí está, quedó claro, ¿no? Es una ley que festejan, pero es incompleta, y tendría que sostenerse en el tiempo, pero no la hubieran votado, ¿no? La hubieran votado, en tu caso, si fueras diputadas nacionales, la hubieras votado. Vos pusiste, escribiste, digo, Ser de izquierda no es marginarse de las diputadas de posiciones supuestamente iluminadas, ser de izquierda es avanzar con el pueblo sabiendo que siempre se puede más y luchar por superar el mito de lo posible. ¿Cómo viste el voto del FIT acá con esto de las posiciones supuestamente iluminadas? Claramente eso lo puse por los compañeros del FIT y la posición que tuvieron, porque un poco la discusión que nosotros tenemos con ellos hace bastante tiempo y a partir de determinados puntos centrales que se ponen en discusión o que se ponen sobre el tapete de la palestra pública, esas diferencias, digo, se hacen más notables. Y yo justamente lo que intento plantear en ese posteo es con los compañeros del FIT, bueno, como no es la ley ideal, nosotros nos vamos a abstener para que quede en acta, no sé, en su conciencia, no sé en dónde, que nosotros teníamos una mejor. Y la verdad es que desde los principios, digo, pararse desde los principios para no actuar en la disputa, no te posiciona a la izquierda. Yo soy una convencida que la izquierda tiene un rol en la política argentina y que ese rol es cambiar la correlación de fuerzas para que no sean los mismos de siempre los que se quedan con la mayor repartija de la torta, los mismos de siempre los que deciden las políticas que hay que hacer, los mismos de siempre los que deciden qué se hace y qué no se hace, pero para incidir en eso hay que ser parte de las disputas que se dan. Yo digo, en el momento en el que se está planteando que los ricos tienen que pagar y se pone en discusión por qué los ricos tienen que pagar, decididamente hay que tener una posición de apoyar eso, sabiendo que eso no es el punto de llegada, pero si es un momento que te permite avanzar en las discusiones, en las conquistas, siempre para ir por más, porque lo cierto es que desde la izquierda no pensamos que se llega a un punto y listo, es una transformación permanente de las relaciones, de las situaciones que se dan, y en ese sentido es en conjunto con lo que el pueblo y sus organizaciones puede ir construyendo, sino la verdad es que desde los discursos ideologicistas parados en la soledad, yo no creo que estemos favoreciendo a la izquierda, porque lo cierto es que no votar la ley es lo que militaron los 9.000 más ricos de la Argentina y juntaron todos los votos de la derecha y los dos votos del frente de izquierda. ¿Eso es jugar para la izquierda? Yo me lo pregunto, y con esto no quiero decir que los compañeros son ultraderechos, no, yo creo que están equivocados, pasa de una lectura equivocada, y que en esa lectura equivocada, en sus posiciones, terminan siendo funcionales a los intereses contrarios de los que dicen representar. Perfecto. Bueno, ya está casi que te diría como un chacarrillo, ¿no?, que los diputados de Morales, el gobernador Morales votaron a favor y lo corrieron por izquierda casi, a los compañeros de la izquierda. En nuestra gran mayoría, venimos trabajando en la campaña del aborto y tenemos un proyecto de ley. El gobierno planteó otro, que tiene algunas diferencias. ¿Nos vamos a oponer? ¿No vamos a votar el proyecto del aborto porque no es 100%...? No, lo vamos a acompañar, porque lo que queremos es que hay que legalizar el aborto de una buena vez por todas para que las minas pobres se dejen de morir por el aborto clandestino. Bueno, a eso voy. Lo importante es poder lograr transformaciones con la capacidad que tenés, porque cada vez que lográs una transformación de esas, podés ir por más. Si no lográs transformaciones, por más pequeñas que sean, es muy difícil ir por todos si no podés ir avanzando. Entonces, si vamos a obstaculizar o a obturar los pequeños pasos que vamos dando, la verdad es que es muy difícil pensar que podamos ir a transformaciones de grandes características o de fondo. Sobre todo por el contexto económico, político en el que vivimos, estamos en un momento de revoluciones armadas que toman el poder y cambian todo. No es eso lo que está sucediendo. Miremos en nuestro mundo y miremos alrededor. ¿Cómo se están dando las transformaciones? ¿Cómo se dieron las transformaciones en América Latina? Los últimos 20 años vivimos un momento de transformaciones extraordinarias en nuestros países. ¿Cómo fueron? Fueron con el pueblo, acompañando, un proceso más lento, porque fueron por medio de las elecciones, por medio de las instituciones, con todas las dificultades que eso tiene. Pero lo cierto es que uno tiene dos opciones. O se suma a esos momentos de cambio y plantea la radicalidad desde adentro de los cambios y los va empujando para que eso sea el respaldo para ir por más, o se queda de afuera diciendo, yo lo haría mejor, pero como son todo lo mismo no me meto. Nosotros los comunistas argentinos decidimos meternos y ser parte y acompañar y empujar esas transformaciones porque entendemos que de esa manera podemos plantear transformaciones más de fondo. Es nuestra elección. Y eso en el Congreso se hubiese expresado votando la ley de aporte extraordinario y seguramente hubiésemos planteado que es el impuesto y lo vamos a seguir planteando y aprobando la ley del aborto también. Clarísimo. Entonces, aprobando y votando la ley del aborto, también dijiste que tenías algunas diferencias con la ley que presentó Alberto Fernández. ¿Cuáles son esas diferencias? No, no, digo que la ley que presentó el gobierno no es 100% igual que el proyecto que había presentado la campaña. Una de esas diferencias es la cuestión de la objeción, por ejemplo, ¿no? Que el proyecto que presenta el gobierno admite la objeción, el de la campaña no permitía la objeción. Cuando uno va al hospital porque tiene cáncer, un médico no puede decir, ah, yo objeción de conciencia para tratar a esta persona de cáncer de pulmón porque fumó. No, punto, tenés cáncer, te tengo que tratar, no me importa por qué tenés. Ese era el espíritu que tenía, por ejemplo, el proyecto de la campaña. El del gobierno, el que se presentó ahora, plantea la objeción individual, no del colegio médico, si individual le obliga a que haya una objeción igual hay que cubrirlo. Pero bueno, no sé, hay una serie de diferencias porque es otro proyecto. Lo esencial es que se plantea la legalización del aborto, que es lo que venimos planteando desde la campaña y desde el movimiento feminista hace años y años en la Argentina. Ahí está, perfecto. Se nos salió del programa, la vamos a seguir otro día. Zayda, si me pronuncias bien tu apellido, te despido como debe ser. Y yo lo pronuncio Shmaruk, pero mira, somos diez primos con ese apellido y yo creo que todos igual lo pronunciamos de alguna manera medio diferente. Eso de las tres consonantes para nosotros en el español es difícil. Es difícil. Bueno, entonces, Zayda Maruk, en referencia del Partido Comunista en la Ciudad de Buenos Aires y directora del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que decimos haber pasado por dos miserables acá en Radio Rebelde. No, gracias a ustedes por la oportunidad de charlar. Un beso. Gracias.